Música Te burlas de mis penas y de mi corazón Me niegas tu cariño, me llenas de dolor Si te quedo en el alma, una pista de honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor Aquí desde el olvido, yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor ¿Qué calor sientes? Ligna Arbénica Cristina Arbénica Guitarra Me burlas de mis penas y de mi corazón Me niegas tu cariño, me llenas de dolor Si te quedo en el alma, una pista de honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor Aquí desde el olvido, yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Respeta mi corazón Respeta mi corazón Me burlas de mis penas y de mi corazón Me niegas tu corazón Me niegas tu cariño, me llenas de dolor Me llenas de dolor Si te quedo en el alma, una pista de honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor Aquí desde el olvido, yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo